Hoy mi gente me llama, niño tiene que salir Pero estoy muerto y sin ganas tengo que resistir Sé que la vida no para y que tengo que vivir Además sé que mañana me voy a arrepentir Quisiera coger la cama y ponerme a dormir Hasta me dice la mamá que no se me ve feliz No hago más drama y digo que lo hago por ellos Aunque aquí todos sabemos que lo voy a hacer por mí Y me han vuelto a liar No iba a salir más, otra vez igual Esto va a acabar mal Beber y fumar, reír y llorar Solo puedo pensar en que acabo de entrar No sé por qué cuando estoy dentro Se me van los nervios Dejamos fuera los problemas serios Sin preocupaciones por un momento Ojalá el tiempo pasara más lento Muy poco rato sin estar sufriendo Música que en el pecho late Y el día que me falte voy a echarlo de mano Ya vamos a bailar Hay que olvidar Dejarlo atrás Joven pa' llorar Saber brillar Una copa más Pare que cerrar Joven pa' llorar Yo quería salir y yo quería quedarme solo Ya les había dicho que se buscaran a otros Al final estoy aquí Que ni me reconozco Pero lo veo en la barra Y están gritándome todos Y dicen ven, ven Tienes que venir Y dicen ven, ven, ven Tienes que salir Y al final voy a ir Y voy a hacerlo sin miedo Hace mucho que no nos juntamos Y bebemos Son historias que sé Que mañana contaremos Que la mitad de ellas No la recordaremos Porque siempre que salimos Hacemos amigos nuevos Los llamaremos hermanos Que nunca más los veremos Como todo esto Tiene su lado malo y bueno Y al día que me falte Yo voy a echarlo de menos Y ya Vamos a bailar Hay que olvidar Dejarla atrás Joven pa' llorar Saber brillar Una copa más Pare que cerrar Joven pa' llorar Ya vamos a bailar Hay que olvidar Dejarla atrás Joven pa' llorar Saber brillar Una copa más Pare que cerrar Joven pa' llorar No te puedo No te pediré más No te pediré más Dame tan solo una noche Con pare que cerrar Porque aún somos muy jóvenes Como pa' llorar Mueve que el ritmo Si crees que voy a llegar No sé el ritmo En el que vibro En el que suelo bailar Dame tan solo una noche Con pare que cerrar Porque aún somos muy jóvenes Como pa' llorar No te pediré más